Llegó, llegó, llegó diciembre, es navidad, goza mi gente ¡Julian de Castillo! Llegó, llegó, llegó diciembre, es navidad, goza mi gente Llegó, llegó, llegó diciembre, es navidad, goza mi gente A mis amigos de infancia, de parrandas compartidas Recordemos los momentos más felices de la vida Brindemos por los ausentes que muy pronto volverán Y los que están en el cielo como estrellas brillarán Echen polvor a muchachos, que la fiesta está prendida Es la noche de venitas para la Virgen María Juguemos el aguinaldo, a que te roba un besito Y todos los niños canten adornando el arbolito Y todos los niños canten adornando el arbolito Llegó, llegó, llegó diciembre, es navidad, goza mi gente Llegó, llegó, llegó diciembre, es navidad, goza mi gente Llegó, 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 llegó diciembre, es navidad, goza mi gente Julián ya aprendió la fiesta, se formó la algarabía Cantando yo voy cantando pa' olvidar las penas mías Destapen los regalitos que nos trajo el niño Dios Yo pido para Colombia y para el mundo paz y amor Repartan los puñuelitos, la natilla y dos siubitas Voy a abrazar a mi madre que me espera en la casita Quememos el año viejo, el reloj ya dio las doce Año nuevo, vida nueva, pa' que todo el mundo goce Se va, se va, se va, el año viejo nos dejará Muchos recuerdos y llega ya El año nuevo se cumplirán todos mis sueños Y ahora me voy para mi casita a celebrar con mi familia ¡Feliz año nuevo!